Comunicando De corazón Cuando te sientas en plena soledad Acuérdate de mí Cuando que todo es nuevo Frente a mis ojos Tu piel morena Tu labio rojo El mar y el cielo Y todo es nuevo Desde que In the garden of Eden Where life began Just the very beginning Of woman and man I'm sure you remember Voy a decirte Serrano Lo mucho que yo te quiero Voy a decirte Serrano Lo que eres diferente, diferente Por eso al conocerte Me enamoré de ti Entrelazando las notas Con versos floridos Yo te diré mis ansias En esta mi canción Adiós Adiós Qué triste fue el adiós Que te grite al partir Amén Por esa profundidad Las notas meae Lo mucho que yo te quiero Pesas